Música Bueno seguidores salimos y parece que nos encontramos con una actividad que están haciendo Eso no me lo esperaba Están los carros de bomberos Los truck de piña colada Comida y parece que hubo un otro grupo tocando ahí No sabíamos que había eso en... aquí por esta zona Parece que es político o algo así me parece porque hay mucha policía Sí, me mando un mensaje Aníbal Ramos dice que está promocionando no sé qué festival en el parque Octoberfest Octoberfest o algo así Ah entonces eso seguidores Es como un tipo de actividad que tienen políticos ellos Por eso había tanta... tanta gente de ese lado Incluso creo que ese grupo que estaba tocando también era por eso ¿Tenés música? ¿Tenés música? Este es el problema Pero es música inédita Apuesto que esa música no tiene... Bueno, aunque sea un pedacito les grabé Por las dudas que me dijeran algo Bueno, al rato les veo de nuevo Y aquí ya no hay nada Esta es la parte del parque que está lleno de cerezos Pero ahora no están floreciendo Hay que venir cuando es la época La primavera La primavera Pero esto está lleno de cerezos y... Se pone todo rosa en la temporada Ya estamos llegando seguidores Aquí entrando Adelante venden flores siempre Aquí me hago presente el IWARC Miren Les voy a anotar donde queda el lugar Como les dije en la prescripción de abajo Miren las plantitas Están 3.99 estas 2 x 7 4 x 13.99 Tienen la tuna de aloe Esta no sé que sea Dice 19.99 ¿Qué dice? No dice nada Tienen las flores Y también Venden muchas frutas Es difícil grabar con una mano Aquí para que vean los precios Los tomates están a 1.29 Los tomates están a 1.29 Esto es a 1.9 Es la libra Y aquí están las ofertas De este lado De este lado Bueno seguidores Estamos pensando dónde ir ahora Porque ya se nos hizo tarde Bueno les quise grabar un poquito más ahí Pero no pude porque Es difícil grabar agarrando el carro y la cámara Vamos a ver dónde más vamos y les grabamos En un rato les vemos Cinco minutos más tarde Cinco minutos más tarde Amarillo, naranja y azul El color de los descuentos Queridos seguidores Aquí estamos nuevamente en el unit Ahí están los colores Se los voy a acercar No sé si los ven Aquí en este unit También se venden muebles Maletas Bolsos Hoy hay varias cosas Cuatro horas Mira estas balanzas Me hace acordar a mi niñez Cuando me iba Al almacén A comprar comidita Y me la pisaban estas balanzas ¡Hmmm! Mmm Herramientas Secadores Miren Qué ternura Un panda Tiño Bicicletas Niños Hasta pianos Esto es una bastidora muy vieja parece ¿Qué es esto? A ver Va a ser hot dog Muchas máquinas pero nada que le interese a Eliward Miren que ternura Un tostador con Mickey Esto puede ser pop creo Una licuadora Y Eliward aquí Formándoles Aquí hay de todo Los que vengan aquí pueden encontrar todo Lámparas Miren Sillas Todo de segunda mano Miren esta Estas lámparas antiguas Que interesante Mi esposito se fue por el otro lado Aquí están todas las cosas de Navidad Y ya se están preparando Ya se están preparando Para la Navidad Podés conseguir Borlitas Y todas estas cosas Todo para la Navidad No necesitan ningún pesebre Estas bogas son como de colección Miren Miren Navidad Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Aquí muñecas diabólicas No digo muñecas Esta es linda Esta también Pero yo no dormiría con una muñeca de esas Me hace pensar en Anabel Esta muñeca diabólica Esta botella está Está linda Estaba buscando para el aceite Una botella más grande Vamos a ver cómo está esta Voy a agarrar esta botella Y me la voy a llevar Me gustó la botellita Porque Con esta puedo poner aceite de oliva Y chuchu Me he hecho aficionada De comprar Botellas de Y reciclarle Pero aquí no hay nada Está todo caro Voy ¿Y esto? Ay Esto es como una canoa Mira lo que está esto Mira Aquí es para el jardín Esta foto Ay Dios Parece la familia De los locos Adam Un gallo Un pavo real Aquí están los colores Cada vez que vengan a esta tienda Tienen que guiarse Por esos colores Entonces Estas son las etiquetas De descuento Aquí hay un cucu No sé que sea esto Estos bollones los puedes conseguir aquí Y está más barato Ese está en descuento Porque es amarillo Yo por lo pronto Ya me encontré esto Y no me lo voy a llevar Y esas manzanitas A ver En cuanto está la Pero está cara Porque el rosado No tiene descuento Ya decía Podés conseguir hasta toallas Aquí Esto es para Lentes Y aquí al lado está la ropa Como ven Y aquí está Mi lugar Predilecto Que aquí Están los hoyos Esto se consigue Nuevo aquí Si quieres hacer una torta O lo que sea Están en descuento Están más baratos Todavía Puedes encontrar Sartenes También Este está nuevo Tienes que ver Los precios Primero Mira Acá hay otra cosa A esta A 1.99 Y está en Equidad No Con esta cosa Que es la que me está interesando Llevar Miren esto Y a mi marido Eso es coleccionista De estas cosas Pues sí Yo sí Uy Eso está caro Estos bullones Están caros Otro día Están más baratos Miren Creo que se consigue aquí Una estiradora de pasta Muchas cosas Como siempre Les dejaré En la prescripción El lugar Donde estoy Lana Por si bordas O tejes Y cosas Así Juguetes Por si tiene Alguna Algún regalo Enriquecer Algunos vienen nuevos Ando buscando Para el aceite Para mis recetas Canastas ¿Dudas que tengas Alguna manualidad Para hacer Esto que es El otro día El otro día Estaba hablando De esto Mira como Le voy a preguntar A mi esposito Que es esto Porque creo que Es para el pesebre Y ando con mi proyecto De hacer mi pesebre Este año No sé si podré hacerlo Porque no tengo Mucho lugar Pero bueno Vamos a hacer El intento Mascarillas Miren Y son varias Mascarillas Son Las lavás Y las volvés A reusar Uy Están en oferta Están a 25% Y traen A ver Cuántas traen No dice Cuántas traen Pero son varias Ah no Dice 10 Mira Aquí encontrás Mucha ropa Para Tu hija Para un Una fiesta Encontrás Todos los sign Miren esta Que bonita Zapatas También Hay cosas Que vienen Nuevas Y otras Que no tan Nuevas Pero bueno Se pueden reusar Discos Discos Botas Remeras Bueno Voy a ver algo Y al rato Vuelvo con ustedes Miren Mis amigos Mapaches Ya se hizo la noche Y el IWOVLOG Va Al DOLARTE Voy a ver Que encuentro Ahí Mi esposito Se quedó Allá Viendo la tienda Yo lo único que encontré Fueron Dos Dos botellitas Con un piquito Finito Para el aceite Que es lo que tiene Aquí está el DOLARTE No me digas Que está cerrado Porque me entrego Yo iba a decir Como cuando venís A DOLARTE Ya está cerrado Ay Dios Bueno Voy a hacer una breve Explicación De lo que compré En el DOLARTE Ya saben Que les recomendé Esto Como acondicionador De pelo Esto Siempre compro Para envolver Mi comida Esto Para mis Pancakes Es muy rico Este Es el aceite De coco Que también Es muy bueno Siempre se lo doy A mi hijo Y este jugo Que vamos a dar La recomendación Después Lo vas a probar En mi Traje jarra Y todo De UNIT Miren Este es el Recibo Todo salió A UN DOLAR Ahora mi hijo Va a probar Esta galleta Ya mi esposo La probó Y dijo Que estaba Más o menos Para mi También se siente El sabor Al chocolate Vienen Individuales Aquí está La prueba Que comimos Vienen Individuales Y vienen Dos A ver Da tu opinión A ver Para que los Seguidores Compren Si quieren De estas galletas No es Ni muy blanda Ni muy Dura Está bien Tiene relleno Adentro Chocolate Y Que te parece Por un dólar Están buenos Por un dólar Están bien Eso era lo que yo Decía Pues También compré El pampita Este de queso Y este de ajo Bueno Otro día Le traigo Bueno Él lo puede probar Hay unos Poquitos Que quedó ahí Pues ya comiste De estos ¿No? ¿No? ¿Nunca has comido? Son ricos Esos si son ricos Los recomiendo A los que les guste El ajo Y estos de queso Que se los voy a dar De probar Para que los Coman Pues Esto Este es el recibo De De la Garden Far Que Que fui temprano Que queda En la 345 Franklin Avenue Belvin New Jersey 07 109 Esta Aquí está el recibo Por las dudas Si alguien quiere ir Ahora El tomate Lo compré A 1.9 Como lo vieron Ustedes Temprano Y compré Pan turco También Miren El pan pide Que también Comemos eso Nosotros Y el pan pide ¿A cuánto está? A 2.79 El pan Lo compré En oferta A 3 por 1 dólar También compré Las donas Que tienen Cositas de pasas ¿A vos te gustan esas? No Bueno Todo lo que tenga Pasa A mi hijo Y a mi marido No le guste Después compré Las piñas Que me salieron A 99 centavos Cada una Las papas Es lo que les dije Que subieron Están a 2.19 Cada paquete El zapallo Que me salió 2 dólares Esta lechuga Que es orgánica Me salió Me salió Esta me salió Como A 1 dólar 30 Las naranjas Están en oferta A 3 por 1.20 El apio Estaba a 99 Los limones Estaban 4 por 1 dólar Las cebollas Estaban a 1.25 El paquete Trae Como ven Traen 5 Durazno Estaban a 99 centavos La libra Y la manzana Lo mismo A 99 centavos Estaba esta lechuga El perejil Estaban a 99 centavos Cada uno Y esta lechuga Estaban a 99 centavos También El morrón rojo Fue Fue el más barato Por eso lo traje Estaba a 79 centavos Y los cebollines Que estaban aquí Traje 3 paquetes Por 1 dólar Para ver Que sopa Me hago Esta semana También compré Como les mostré Esto Esto para el aceite Traje 2 Porque los del 99 No los vayan a comprar Porque son malos Los del Dollar Tree Son malos Voy a ver Como me salen estos Que tienen tornillo Que se ajusta bien Y bueno Con eso Yo creo que Nos vamos a despedir Por el día de hoy Y Elia está cruzado Con la escoja Por el día de hoy Siempre pidiéndoles Por favor Que se suscriban Que den line Que comenten Que compartan El contenido Y les deseo Una buena noche A todos Bye bye No 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 Que compartan